En términos de violencia, el diagnóstico que ha hecho el Instituto de Medicina Legal para la ciudad de Bogotá, tenemos que en términos de homicidio, la violencia ha disminuido en la ciudad de Bogotá, tenemos de enero a septiembre un total de 959 homicidios en la Bogotá, lo que significa un descenso, viene presentándose un descenso en este momento de cerca del 2.6% respecto del año inmediatamente anterior. De estos homicidios, 80 corresponden a sexo femenino. En términos de violencia intrafamiliar, hemos registrado un ascenso, se han presentado hasta septiembre de este año, un total de 2.700 casos especialmente dirigidos hacia la mujer. En violencia sexual, hay una tendencia al aumento de, especialmente en niños, niñas y adolescentes, de más o menos 1.2%. Este es el balance que respecto de la ciudad de Bogotá se tiene por parte del Instituto de Medicina Legal. En lo corrido del presente año en la ciudad de Bogotá, se han hallado de enero a septiembre 16 cuerpos hallados en humedales. De estos cuerpos, 7 de ellos no presentan características de violencia. Según el hallazgo macroscópico, pueden corresponder a causas de origen natural. El resto de los cuerpos se están identificando los hallazgos para determinar la manera de la muerte. Tenemos que, puede ser manera de muerte violenta o violenta accidental. De tal manera que el resto de los cuerpos se encuentran la manera de muerte en estudio. Respecto del señor Miguel Ángel Perdomo, su cuerpo fue recibido el día de hoy y en este momento se encuentra realizándole los estudios de necropsia. Una vez se realice la necropsia, se dará información a la Fiscalía General de la Nación y podremos determinar la causa, la manera y el mecanismo de muerte. La necropsia incluye exámenes médico-patológicos, radiológicos, de histopatología y de toxicología. Hoy se está realizando la necropsia y una vez se termine la necropsia, miraremos los primeros resultados obtenidos en la necropsia y la necesidad de análisis posteriores y hasta ese momento podremos determinar cuánto tiempo más nos va a requerir los estudios forenses en este caso. La muerte súbita representada en menores de un año es un hallazgo forense muy, muy importante. Hace referencia generalmente a patologías de origen cardiovascular o de origen del sistema nervioso. En este momento tenemos estudios que se están realizando en este campo, especialmente en un niño de la costa. Respecto del plan denominado por el Instituto, el plan cementerios que consiste en la recuperación de los cuerpos en condición de no identificados y que muy seguramente corresponden a personas que fueron desaparecidas, este modelo de trabajo, este propósito del Instituto va más allá de los resultados del plebiscito. Es el compromiso que tiene el Instituto con la ciudadanía, con Colombia, pero en especial el compromiso que tiene el Instituto con las víctimas del conflicto armado colombiano. De tal manera que independientemente de todo, hace parte este plan de la actividad misional del Instituto y su compromiso con la sociedad. Pero sí es importante que el Instituto denuncie a aquellos casos en que las administraciones de los cementerios no hacen una adecuada administración de los cuerpos que se le han dado en confianza y se les ha dado a salvaguardar su custodia. De tal manera que en algunos cementerios estos cuerpos son movilizados, son mezclados y se produce allí una segunda desaparición del cuerpo. Por eso es que el Instituto continúa con el plan cementerios, continúa con el proceso de recuperación de los cuerpos en condición de no identificados y en la preservación y la garantía del cuidado de estos cuerpos. ¡Gracias!